Bien, ve nomás. Chava, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Dónde andas? Con mandil y todo. Míralo cómo ves. ¿Qué tal, Rodrigo, Victoria, Pedro? Me encuentro en este momento, ya como les comentaba, en un punto del corazón de la colonia americana, pero con un sabor bastante perspectivo y sobre todo con mucho origen desde el Caribe. ¿Me encuentro dónde? Bueno, en Capitán Cajún. Este lugar que sirve unos auténticos mariscos de una manera sensacional, de una manera deliciosa. Rodrigo, Victoria, ya, yo ya lo sé, ustedes ya han venido para este lado, ya han venido a este lugar, pero bueno, justamente vamos a darle esa opción a la gente de Telediario que venga conociendo cuál es la oportunidad para venir a comer ya sea hoy o este mismo fin de semana, porque sinceramente yo tengo ya abiertísimo el apetito. Si les parece, acompáñenme, por favor, vamos justamente a hacer el ingreso aquí en Capitán Cajún, donde bueno, miren, ya como pueden observar, ya nos está esperando en este momento Beto, que es el gerente justamente de este lugar. Beto, muchas gracias por recibirnos aquí en Telediario. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, pues es un gusto que estén aquí visitándonos. Este, con los brazos abiertos nosotros los recibimos siempre, este es su casa. Muchas gracias, Beto. Bueno, precisamente coméntale un poco a la gente, tanto al estudio como a la gente de Telediario, pues cómo nace Capitán Cajún y dónde los podemos encontrar. Ah, mira, Capitán Cajún nace en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta se encuentra el primer restaurante denominado Capitán Cajún, de ahí es donde nacen nuestras recetas, y decidimos y se decide trasladar una sucursal aquí a Guadalajara. Nosotros estamos aquí en la calle López Cotilla, esquina con Simón Bolívar, en el corazón de la colonia americana. Oye, justamente, y cuéntame, ¿en qué horario los podemos encontrar? Pero además de eso, ¿qué caracteriza a Capitán Cajún? ¿Qué es lo que le da ese sabor específico? Mira, aquí nos pueden encontrar de martes a domingo, de una de la tarde a nueve de la noche. Y el tema, pues, con Capitán Cajún es una mezcla de comida criolla y cajún, que vienen del mismo origen, del sur de Estados Unidos, pero tienen algunas distinciones, ¿no? Que es comida con ascendencia o descendencia, perdón, de matices africanos, españoles, franceses, italianos. Entonces, es una comida post-esclavista en Estados Unidos. Se come de una manera muy tradicional y muy especial, que al rato te vamos a platicar. Oye, qué rico, o sea, ¿qué manera de abrir el apetito? Cuéntame un poco, ¿cuáles son algunos de los platillos que más se lleva la gente? Mira, los platillos que más se lleva la gente es el boiling, que es nuestra pesca, es la comida cajún por esencia. Se sirve sobre la mesa, se comparte, se sirve con arroz, vegetales como maíz, papa y con marisco. Puede ser jaiba, mejillón, camarón o inclusive estamos manejando ya la angosta bogavante. Y eso es en referencia a la comida cajún, en la comida criolla de sus mayores referentes y uno también de nuestros platillos clave en el restaurante, es la clam chowder, que es una crema de almeja, que además lleva almejas en su concha, lleva mejillones y camarones. Perfecto, pues mira, a mí ya me abriste el apetito justamente, Beto. Si nos acompañas justamente a la mesa también, pues vamos ya prácticamente a hacer la espera ya de lo que va a ser. Compañeros, Rodrigo, Victoria, Pedro, por favor, quiero que vayan a ver lo que estamos a punto de recibir, porque, pero primeramente quiero saber qué es lo que van a pedir ustedes aquí en Capitán Cajún. Los escucho, por favor. Oye, chavita de mi corazón, me está sorprendiendo, el lugar se ve bastante coqueto, suena bastante rico, distinto. Yo la verdad es que todavía no sé qué pedir, pero ¿por qué no le pregunto? Es que nos, y algunas recomendaciones. Mira, vemos que hay esos mariscos también, ve nada más que rico, pero algunas recomendaciones, cuéntanos. Claro que sí, podemos preguntarle, Beto. Me comenta Victoria Torres, Rodrigo Rico, Pedro Gamboa. ¿Qué recomendaciones les das ahorita que los vamos a esperar aquí en Capitán Cajún? Mira, pues yo les recomiendo probar todos nuestros platillos. Tenemos, como te decía, varios con denominación de origen. También tenemos platillos de origen mexicano, pero orientados con el sazón al cajún, como por ejemplo, agua chile, tenemos una torre de mariscos también muy buena. Aquí en gusto se rompen géneros y nosotros tenemos de todo. Vamos a tener un relanzamiento, vamos a incluir nuevos platillos como un pokebowl. Estamos relanzando la próxima semana, entonces aquí hay de todo y para todos los gustos. Esto es sensacional, ya lo escucharon, compañeros. Miren, nada más, coméntame muy brevemente, ¿qué es esto? Esa es la clam chowder. Se sirve sobre un pan artesanal de masa madre. Ese pan es totalmente libre de gluten, lleva un proceso artesanal de más de tres días. La crema es una crema de almeja, receta secreta, viene acompañada con varias verduras y además sus mejillones, almeja y camarón. Pues, ¿qué tal, compañeros? A ver, cuéntenme, ¿se les antoja un poco algo de esto? Yo quiero una de esas y quiero tres para llevar, por favor, Chava. Oye, Chava, guárdame tantita esa clam chowder que te acaban de entregar. Ve nomás, qué rico se ve. ¿Qué lleva? Oye, espectacular. Oye, camarones, mejillones, ¿o qué son? Se ve gratinado con queso. La cara de Chava. Lleva todo, compañeros. Lleva todo. Lleva todo, ya absolutamente esto. Chava, ya se te hizo agua la boca, pero a ver, pruébalo. Prueba de todo, Chava, para que me digas que está mejor. Ya se me llegó la traba de todo. Vamos a probar primero el clam chowder. Vamos viendo. Vamos viendo. De verdad, compañeros, que es una cosa espectacular. Es espectacular. Tiene ese sabor de cangrejo buenísimo, de verdad. Pero si les parece, también vamos a probar un poco el camarón que viene acá. Tú dale, Chava, tú dale. Vamos a probarlo un poco de este detalle. Puedes sumergirlo. Estos son unos huevos mágicos. Es un sazón con el sabor del marisco y del cajón. Vamos a sumergir esto, aquí, un poquito, y vamos dando. Chava, Chava, si quieres dale el micrófono a Beto, dale el micrófono a Beto y que te empiece a contar qué es lo que tiene. Y tú métele con las dos manas, papi, no pasa nada, ya sabes. Con confianza, Chavita, caray. Hoy que es viernes, atáscate. ¿Puedes decirme qué tiene esto, Beto, por favor? Mira, esto tiene arroz, tiene elote amarillo, tiene papa cambray, mejillones, camarones y jaiba, se sirve con todos los aditamentos para comerlo, pero la costumbre, según como se utilizaba en Nueva Orleans, es comerlo con las manos. Como te comentaba, esta era una comida de llenar al mesa y pues comer, compartir todo. Es una comida divertida y pues para pasarla súper bien. Por último, comentarte, tenemos nuestra cerveza nacional en 19 pesos también en promoción todo este mes. Muchas gracias, pues bueno, ahí lo tienen, compañeros, para poder venir a comer un poco. Pues yo nuevamente diciéndoles lo de siempre, muy buen provecho y por acá los espero. Chavita, qué delicia, la verdad se ve que está espectacular lo que estás comiendo y bueno, pues te vemos, ¿no? Bueno, con esta imagen nos despedimos. Salvador, muchas gracias y espéanos con una, dos, tres clam chowders y pues todo lo demás. Chavita, provecho, no puedo hablar, pero muchísimas gracias. Ahí, a Capitán Cajún.